A nuestras candidatas, tanto a la Gala de la Reina, como la Gala Infantil, de la Reina Infantil, y la Gran Dama. Estos actos se celebrarán, el primero de ellos, el sábado 16, será la Gala de la Reina, el domingo 17, la Gala de la Reina Infantil, y el martes 18, la elección de la Gala. Su traje es diseñado por don David Hernández, Reflejos de la Luna, diseñado por Mari Patrón y Santiago Undo, diseñado por Rafael Teni García y Rosa María Monteteo Calmeida, con 24 años de edad, que lucirá la fantasía ritual, diseñado por don Omar Viera Martín y don Kevin Castro Bolaño, guitarra María Suárez Marrero, de 29 años de edad, que lucirá la fantasía Un Solo Vallo, diseñado por don Herio Orofino de Moncrea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!